¿Qué tal amigos? Soy Jorge Moreno y antes que nada quiero agradecerle a toda la gente que me ha mandado sus fotografías de sus difuntos para participar en el récord Guinness, en el altar tradicional de Janalpichán y Día de Muertos con más fotografías. Ya tenemos prácticamente todas, tenemos ya el cierre de este video 1890 y este video lo grabo porque mucha gente tiene dudas. ¿Cómo saber si las fotografías que ustedes me han mandado van a participar en el récord? Esta es una pregunta muy recurrente, la gente cuando me manda sus fotos me dice, disculpa, ¿pero van a participar mis fotos? Pues déjenme decirles que si me mandaron sus fotografías con los nombres de las personas, todas, absolutamente todas las fotos van a participar. No hay ningún motivo, no hay ningún pretexto por las cuales digamos nosotros que no lo van a hacer. Ahora bien, algo muy importante y por eso grabo este video, es indispensable que me manden el nombre completo o al menos un nombre y un apellido de cada fotografía porque todas las fotos, las dos mil fotografías las pondremos en orden alfabético. Así que mucha gente cuando me ha mandado sus fotos, solo me manda las imágenes y yo les contesto, por favor, manden su nombre y apellido. Algunas personas han contestado, otras creo que aún no contestan y también algo muy importante, ¿cómo pueden saber si ya recibí las fotos? Todas, absolutamente todas las fotografías que me mandan al WhatsApp que aparece aquí abajo, 9991-85-1703 o bien a mi inbox de Jorge Moreno Paranormal en Facebook, todas, absolutamente todas, yo contesto todos esos mensajes y a todos les pongo gracias recibido, muchas gracias recibido. Y hago este video precisamente por lo siguiente, si tu amigo me has mandado tus fotos y yo no te he contestado, es decir, no has recibido ninguna respuesta, o sea, te dejen visto, en este mismo momento, mándame un puntito, mándame un hola, o sea, vuélveme a reenviar el mensaje y cuando yo cheque tus fotos te pondré gracias recibido o muchas gracias o muchas gracias recibido. A todos, absolutamente a todos les estoy contestando, pero es lógico que a lo mejor se me habrá traspapelado uno que otro mensaje ya que me llegan muchos WhatsApp de por sí por el trabajo, así que si tu amigo que me has mandado tus fotos no te he contestado, reenvíamelo y yo te pondré gracias recibido. Ese es el requisito para que tú sepas, tengas la garantía y la seguridad que las fotos de tus familiares y amigos van a estar en el altar tradicional. Y el altar tradicional físicamente estará expuesto en el Museo Paranormal de Yucatán aquí en Mérida del 25 de octubre al 5 de noviembre. Por 10 días podrán conocer físicamente este lugar, ver las fotos de sus familiares, tomar fotografías y bueno, participar en este récord. Y ojo, las personas que no sean de Yucatán, de cualquier parte de México o el extranjero que me mandaron fotos o el público en general que quiera conocer el altar, pero que no pueda venir a Mérida, estaré subiendo un video muy extenso, como de unos 50 minutos, en donde mostraré el altar, cómo quedó y absolutamente todas las fotografías. Haremos un paneo muy lento de las 2000 fotografías para que tú, amigo, que no puedes venir y que nos honraste con mandarnos tus fotos, puedas ver que en efecto pusimos la foto de tu familiar con su nombre completo. Así que ya lo saben, ya sea que vengan de manera presencial al museo o bien que vean el video oficial, pues les agradezco de antemano que hayan participado y ustedes podrán corroborar que este récord se va a romper. Así que ya lo saben, sigan mandando sus fotografías, como les comenté, tenemos hasta el 29, hasta el 29 de septiembre para recibir todas las fotos. Si llegamos a las 2000, por ejemplo, el 24 o el 25 de septiembre, no se preocupen, todas las fotos que nos lleguen hasta el 29 de septiembre, así sean más de 2000, las estaremos aceptando para poner en el altar. Así que no tienen que preguntarme, oye, disculpe, ¿y será que participa en mi foto? ¿Será que vaya a estar? Si me lo mandas antes del 29 de septiembre, ten la garantía que estará en el altar. Así que ya lo sabes, corre la voz, corre la voz entre tus familiares. Si me mandaste fotos de tus seres queridos, corre la voz entre tus familiares para que también vean el altar tradicional, donde estarán esas fotografías. Muchas gracias y estén muy pendientes porque a partir de esta semana estaremos subiendo más detalles sobre este récord Guinness que pretendemos romper, el altar tradicional de fieles difuntos con más fotografías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!